¿Qué es el video Pesca TV? Quiero hacer este bloquecito que de alguna manera es una invitación porque estamos poniendo en marcha en este canal Video Pesca TV, gracias por acompañarnos, por estar suscripto La denominación será Volvé a Verte ¿De qué se trata? Que vos seguramente en alguna recorrida de nuestras cámaras has estado reflejado en el programa Así que vamos a buscar en nuestro archivo Por ahí se te ocurre revivir alguna nota que hayamos publicado tiempo atrás Alguna cobertura de alguno de los principales torneos en donde también estuvimos allí presentes En fin, modestamente, creo que en estos 26 años de trabajo nos podemos dar el lujo de decirles que tenemos el archivo más extenso de pesca de nuestro frente costero y por ello vamos a capitalizarlo hoy con este bloque Volvé a Verte, estamos esperando tu solicitud, tu pedido y quién te dice que por ahí podamos complacerte con esas imágenes que quedaron en tu memoria y bueno, habiendo transcurrido tantos años de trabajo Volvé a Verte, suscríbete, Video Pesca TV y hacernos tu pedido ¡Gracias!